Capítulo 301. Demonio VS. Zombie. El demonio completo Naruto miró a Yagura. Yagura por otro lado no sabía cómo reaccionar. Naruto se lanzó hacia Yagura quien apenas lo esquivó. Es rápido. Pensó Yagura. Luego, Naruto saltó en el aire e intentó estrellarse contra Yagura, pero falló. Eso es todo. Pensó Yagura al darse cuenta de algo sobre la forma demoníaca de Naruto. Yagura comenzó a reír. Qué divertido. Preguntó Naruto. Sé que la forma es algo que pone tensión en el cuerpo. Dijo Yagura. ¿Qué? Preguntó Naruto con una gota de sudor. Por eso no lo usaste hasta ahora. Estabas asustado. Dijo Yagura. No le digas la verdad. Dijo Kyuubi. Sí, es una buena idea. Pensó Naruto. Naruto continuó dando vueltas alrededor de Yagura, quien pensó que tenía la ventaja porque no sabía que la razón por la que a Naruto no le gustaba usar su forma demoníaca completa no era porque le hacía daño, sino porque no le gustaba el efecto. Tenía en la gente. Mientras tanto, Hinata notó que su zombie estaba completamente abierto. Ahora es mi oportunidad. Pensó Hinata. Hinata corrió hacia su zombie. Esperar. Dijo su zombie. ¿No usas el puño suave? Sí. Dijo Hinata. ¿No son los zombies inmunes a esto? Preguntó su zombie. Lo son, pero se me ocurrió una técnica que funcionará. Dijo Hinata. ¿Estás seguro? Dijo su zombie. Estoy seguro de qué. Dijo Hinata, protección de los 8 trigramas, 64 palmas. Ella proyectó las espadas de sus manos. Los zombies los esquivaron, sin embargo le cortaron el brazo. De ninguna manera, susurró el zombie. Miró a Hinata, ella realmente puede lastimarme, pensó. Cerca continuaba la pelea con Naruto. Una vez más atacó a Yagura pero él lo esquivó. Vamos. Débilate ya. Gritó Yagura. No lo haré. Gritó Naruto. ¿Por qué tú? Gritó Yagura. Yagura intentó atacar sus colas pero Naruto las usó para derribarlo. Esto no está funcionando. Ya deberías haberte hecho trizas. Gritó Yagura. No caeré por esta forma, soy mucho más fuerte que eso. Gritó Naruto. Kyuubi por otro lado se reía. Gran encubrimiento. Él se rió, ese es el lado positivo de trabajar contra alguien con tu personalidad, es tan estúpido como tú. Hey. Gritó mentalmente Naruto. Yagura aún sin darse cuenta de que Naruto no se veía obstaculizado por su forma demoníaca completa apretó los dientes. Mientras tanto Hinata comenzó a perseguir al zombie. No perderé con esto. Engañó al zombie. Fue entonces cuando Hinata logró usarlo para cortarle los brazos. ¡Ay Dios mío! Gritó el zombie. Lo siento, pero tengo que vencerte. Dijo Hinata, para que puedas descansar en paz y yo pueda recuperar mi sombra. El zombie empezó a temblar un poco. Esto es realmente muy malo. Pensó el zombie. Ella una vez más comenzó a huir. Cerca la pelea entre Yagura y Naruto no le iba bien al zombie. Naruto parecía volverse cada vez más rápido a medida que se acostumbraba a su forma de demonio y, por eso, se acercaba cada vez más. Está bien, equipo. Lánzalo al aire. Gritó Kyuubi. Bien. Dijo Naruto. Naruto agarró a su zombie con la boca y lo arrojó al aire. Hinata persiguió al zombie. Fue entonces cuando logró cortarle una de las piernas. Lo lamento. Ella dijo. ¿Por qué tú? Murmurió la mujer zombie. Hinata se acercó a ella y la obligó a abrir la boca y luego arrojó la sal. Yagura vio lo que sucedió mientras caía en el aire. No! Gritó. Cuando cayó al suelo en lugar de caer al suelo con un ruido sordo, logró aterrizar sobre sus pies. Corrió hacia Hinata. Sin embargo, Naruto la agarró a tiempo. Hey! Gritó Yagura. Qué lástima. No dejaré que la lastimes. Gritó Naruto. Pero ella mató a la mujer que amaba. Dijo Yagura. Tanto Hinata como Naruto se sonrojaron. Oye, Kit, hazle esta pregunta. Dijo Kyuubi quien le hizo la pregunta. Dime, dijo Naruto, ¿cómo se llamaba? Uh, dijo Yagura. Empezó a pensar. Bueno, no, un, tanto Hinata, que se había sentado en la espalda de Naruto, como Naruto lo miraron fijamente. Quiero decir Sasami, dijo Yagura. Eso no era su nombre, eso era algo que era seguro. Algo me dice que ese no es su nombre. Dijo Naruto. Callarse la boca. Gritó Yagura, entonces dime su nombre. Si lo sabes. Hinata. Dijo Naruto. Ese es mi nombre. Dijo Hinata. En serio, ¿cómo sabes su nombre? Preguntó Yagura. Crecimos juntos. Dijo Hinata. Afortunado. Dijo Yagura. Esto simplemente hizo que los dos sudaran. De cualquier manera te haré pagar por matar a Sasami. Gritó Yagura. Una vez más, ese definitivamente no era su nombre. Hinata. Dijo Naruto. Pase lo que pase, no lo sueltes. Hinata asintió. Yagura corrió hacia los dos. Con alguien a sus espaldas, ahora no tiene ninguna posibilidad. Pensó Yagura con una sonrisa. Intentó atacar a Hinata pero Naruto lo esquivó y lo tacleó. Entonces Naruto le susurró con la cola. Yagura Manjerot se levantó y comenzó a murmurar. ¿Cómo? No lo entiendo. Deberías estar cada vez más débil. Murmurió Yagura. Tal vez deberías decírselo ahora. Dijo Kyuubi. Sí. Pensó Naruto. Dime por qué. Tu cuerpo debería estar desgarrado. Gritó Yagura. Yo nunca dije eso. Dijo Naruto. Llegaste a la conclusión por tu cuenta. ¿Qué? Preguntó Yagura. Entonces, ¿por qué esperaste una eternidad para usarlo? No me gusta usar mi forma completa, mi tripulación ya no se ve afectada por eso, pero parece que envío esta aura maligna que asusta a la gente. Dijo Naruto. La mandíbula de Yagura cayó. ¿Pensó que esta forma tenía ese efecto en ti? Preguntó Hinata. No creo que sepa cómo funcionan las frutas del diablo. Dijo Naruto. Veo. Dijo Hinata. Yagura logró calmarse. Bien entonces, es hora de terminar entonces, dijo Yagura. No podría estar más de acuerdo. Dijo Naruto. Naruto miró al zombie mientras el zombie se preparaba para pelear. Ambos se quedaron mirándose el uno al otro casi listos para atacar. Sin embargo, nadie en el campo de batalla notó que el zombie gigante se peleaba con Luffy cerca. Tanto es así que Naruto y Hinata se quedaron boquiabiertos cuando Oars pisó a Yagura. Pero los frascos de Hinata y Naruto se cayeron cuando vieron eso. De hecho, esa pelea terminó de manera bastante anticlimática. Sin embargo, si sirve de conciliación, Hinata recuperó su sombra. Capítulo 302. Y ahora algo completamente diferente. Naruto y Hinata se quedaron mirando lo que acaba de pasar. Yagura acaba de ser aplastada por Oars. Creo que puedo decir honestamente eso para todos nosotros, no lo vi venir. Dijo Kyuubi. ¿Cómo se supone que voy a recuperar mi sombra ahora? Pensó Naruto. No tengo idea, solo ve a buscar a los demás. Dijo Kyuubi. Tienes razón. Suspiró Naruto. ¿Qué está sucediendo? Preguntó Hinata. Vamos a encontrar a los demás. Explicó Naruto. Unos minutos antes con la pelea de Chopper, línea de tiempo estúpida y confusa, estaba a punto de realizar el ataque cuando Oars de repente atravesó la pared. Tienes que estar bromeando. Gritó Sakura. El suelo empezó a derrumbarse. Chopper. El piso está a punto de ceder. Gritó Robin. Chopper soltó a Ogbac y se unió a Robin y Sakura. Mientras los de sombrero de paja estaban a salvo, Ogbac y Zindri cayeron al piso de abajo. No solo eso, sino que Ogbac estaba bajo enormes escombros. Zindri. Quítame esta piedra de encima. Gritó Ogbac, apúrate. Ya vienen los remos. Estoy atrapada otra vez, dijo Zindri. Ya vienen los remos. Mi genio cerebro está a punto de ser pisoteado. Gritó Ogbac, oye, ¿qué estás haciendo? Soy tu maestro. Mi cuerpo no se mueve. Dijo Zindri. No vuelvas a decir eso. Ustedes los zombies no hacen más que seguir órdenes. Dense prisa y sálvame. No son más que un estúpido cadáver. No pueden hacer nada más que quedarse ahí y verse bonitas. Gritó Ogbac. Sin embargo, durante esta perorata, Zindri miró a Chopper y sonrió. Ogbac intentó darle órdenes a Oars, pero el zombie no pudo oírlo y lo pisotearon. Cerca Usopp y Gaara corrían mientras el castillo temblaba. ¿Qué está sucediendo? Gritó Usopp. No sé. Respondió Gaara mientras atrapaba las rocas voladoras y las aplastaba. Fue entonces cuando vieron aparecer a Oars. Es el zombie de Luffy. Gritó Usopp. En el resto de la iglesia también todo tembló. Sanji era quien llevaba a Nami. Fue entonces cuando un pie atravesó el techo, por supuesto era Oars. Es el zombie de Luffy. Gritó Hino. Es realmente así de grande. Gritó Kiba en shock. Fue entonces cuando Nami de repente se volvió invisible. ¿Qué? Gritó Sanji. Las cosas han cambiado. Llegó la voz de Absalom. ¿Sigues vivo? Preguntó Sanji. ¿Y todavía estás tratando de irritar a Sanji? ¿En serio? Preguntó Hino. ¿Y todavía quieres casarte con Nami? Preguntó Kiba. Puede que esté buena, pero sabes que se divorciará de ti y, conociéndola, te llevará a la tintorería. No obtuvieron respuesta. No creo que te haya escuchado. Dijo Sanji. O tal vez ni siquiera se le ocurrió el hecho de que Nami intentaría divorciarse de él. Dijo Hino. Hino tenía razón, Absalom ni siquiera consideró el divorcio, sin embargo, su propia estupidez y perseverancia lo aplastaron. Será mejor que corras, el zombie definitivo te persigue. Se burló. Sanji apretó los dientes. Vamos Sanji. Dijo Kiba arrastrándolo. Cerca del techo, Sasuke, Zoro, Isaribi, Brock y Franky vieron a Oarsi su alboroto. ¿Qué es eso? Gritó Brock. Es el zombie de Luffy. Murmuró Sasuke. Ey. Gritó una voz. Fue entonces cuando Fu se les unió y volaron hasta el techo. Loco eh, dijo Zu. ¿Dónde Naruto y Jinata? Preguntó Isaribi. Terminamos separándonos cuando encontramos a Cho. Dijo Zu. Pero recuperé mi sombra, así que valió la pena. Yo también recuperé el mío. Dijo Brock. Felicitaciones. Dijo Zu. Zoro notó a Sanji, Kiba, y a Kamaru, e Hino entre los escombros cercanos. ¿Qué están haciendo? Preguntó Zoro. En otra parte, Usop estaba mirando a Oars destruyendo todo a través de binoculares y decidió tener una pequeña charla con Gaara. Oye, me preguntaba algo. Dijo Usop. ¿Qué? Preguntó Gaara. ¿Por qué no mencionaste a Isaribi en tu gran discurso? Preguntó Usop. Gaara miró a Usop. No importa, dijo Usop aunque pensaba que Gaara no quería admitir nada en público sobre Isaribi. Fue entonces cuando Usop se quedó helado ante lo que vio. ¿Qué es? Preguntó Gaara. Usop comenzó a llorar, al mismo tiempo que aparecieron Sakura, Chopper y Robin. Hola, chicos. Dijo Chopper. ¿Hay algo mal? Preguntó Sakura. Tiene nuestros carteles de búsqueda en el brazo. Gritó Usop. Eso significa que está detrás de nosotros. Dijo Gaara. Piratas de sombrero de paja. Venid aquí. Gritó Remus. Todos los grupos escucharon esto. ¿Quiere interponerse en nuestro camino? Preguntó Sanji. Sanji, esto es algo que realmente debería preocuparnos. Dijo Ino. Con el equipo de Usop. No puedo creer que Luffy se enfrente a su propia tripulación. Dijo Usop. Esa es solo la sombra de Luffy, dijo Sakura. Estás hablando como si alguien le hubiera lavado el cerebro a Luffy para luchar contra nosotros. Esto hizo que todos sudaran. ¿Qué? Preguntó Sakura. Solo tenía que luchar contra mi propio zombie, ¿sabes? Ella ha recuperado su sombra. Señaló Gaara. Veo. Dijo Usop. Con el equipo de la azotea. ¿Podemos siquiera vencer a esa cosa? Preguntó Frankie. ¿Quién sabe? Dijo Isaribi. Creo que parece divertido. Dijo Zoro. ¿En serio? Murmuró Sasuke. ¿Qué? Oye, no soy yo quien tiene que andar desnudo. Dijo Zoro. No pensé que habría un esqueleto. Gritó Sasuke. ¿Qué? Preguntó Brock. No preguntes. Dijo Isaribi. En el suelo, Sanji, Ino y Kiba miraron a Oars. Oye, quítate del camino. Gritó Sanji. ¿En serio? Gritó Ino. No se puede razonar con esa cosa. Señaló Kiba. ¿Qué? Preguntó Sanji. ¿No se supone que tiene la personalidad de Luffy? Preguntó Kiba. Oh, sí, Kiba tiene razón, no se puede razonar con él. Gritó Ino. En la parte superior de la raíz. Le está gritando al monstruo. Gritó Frankie. Eso es estúpido, incluso para él. Dijo Isaribi. ¿Aún no ha rescatado a Nami? Preguntó Zoro. Deberíamos estar más preocupados por él. Dijo Frankie. Tal vez deberíamos reagruparnos con ese grupo en el puente. Dijo Fu señalando al grupo de Usopp. Tal vez, dijo Sasuke, deberíamos ver cómo va esto. En el puente. Oh, mierda. Están en problemas, y Kiba está entre ellos. ¿Qué hago? Asustó a Usopp. Parece que ya no quiere nuestras sombras. Dijo Gaara. Causamos muchos problemas. Dijo Sakura. Da tanto miedo. Gritó Chopper enloqueciendo. Oars miró los carteles de búsqueda. Todos ellos son idénticos. Dijo Remus. Cabe recordar que el cartel de búsqueda de Sanji no se parece en nada a él. Gun Gun, dijo Oars. Ese es el ataque de Luffy. Dijo Usopp desde su punto de vista. ¿Él también se volvió de goma? Preguntó Zoro desde su posición ventajosa. Guadaña. Gritó Oars no se estiró ni un poco, solo tenía la sombra de Luffy, no sus poderes, sin embargo, el rango debido a su tamaño fue sorprendente. Afortunadamente, compré antes de que alguno de ellos pudiera ser golpeado, una mancha roja los salvó a todos. ¿Qué fue eso? Preguntó Remus. Usopp y Chopper estaban enloquecidos. No al mío no. Gritó Chopper. Es tan grande. Gritó Usopp, que no era necesario. ¿Y a dónde van? Gritó Chopper. He escuchado ese nombre antes, ¿podría ser el que mueve el continente? Dijo Robin. No deberíamos preocuparnos por... Dijo Sakura, me refiero a lo que pasó con los demás. No te preocupes, están bien. Dijo Gaara. Fue entonces cuando algo aterrizó justo a su lado. Resulta que era Naruto cargando a Hinata, Ino, Kiba, Yakamaru, y Sanji. Eso debería ayudarnos a ganar algún tiempo. Dijo Ino. Tenemos suerte de que estuvieras allí. Dijo Sanji. Fue entonces cuando Sanji notó a Robin. Oh Robin. Gritó Sanji de alegría, estás a salvo. Nunca nos preocupamos por Robin. Gritó Ino. ¿Qué pasó con Nami? Preguntó Sakura. La rescatamos pero luego la secuestraron nuevamente. Murmuró Kiba. Todos se bajaron de Naruto, quien adoptó su forma de mitad demonio. ¿Deberíamos huir? Preguntó Hinata. Estoy a cargo. Dijo Naruto, no creo que debamos, ¿qué? Preguntó Usopp. Esa cosa nos perseguirá. Dijo Naruto, parece que no tenemos otra opción que luchar. Que gritaron todos en ese grupo. De hecho, ahora que Oars los persigue, es posible que tengan que luchar contra él, pero podrán hacerlo. Solo el tiempo dirá.